La cantidad que se aplica y cómo se aplica esta. En el caso de la toxina botulínica se aplica por unidades. Entonces es importante en la valoración determinar cuántas unidades vas a necesitar. Cada persona es totalmente diferente. Habrá personas que tienen poquitas arrugas y que sus músculos no son tan potentes y a lo mejor necesiten 30 o 40 unidades. Y habrá personas que sus músculos son sumamente fuertes, que empujan mucho, que forman arrugas muy gruesas y que entonces necesitemos aplicar a lo mejor hasta 80 o 90 unidades. En cambio, el ácido hialurónico se aplica por mililitros. Cada jeringa contiene un mililitro y también obviamente vamos a determinar qué cantidad de mililitros vas a necesitar de acuerdo a la zona. Por ejemplo, en los labios normalmente con un mililitro es más que suficiente, en la nariz también. Pero hay personas que se quieren poner un solo mililitro para los surcos y no notan un cambio, porque si tienes el surco muy marcado, por lo menos vas a necesitar un mililitro en un lado y un mililitro...